Al morir el último rayo de sol Van naciendo los pulgores de la luna Al morir el último rayo de sol Van naciendo los pulgores de la luna Y así surgen mis penas una a una Desde que murió mi amor Surgen mis penas una a una Desde que murió mi amor Ay, ay, ay Desde que murió mi amor Ay, ay, ay Desde que murió mi amor En los atardeceres voy al mar A contemplar el sol cuando muere en el ocaso En los atardeceres voy al mar A contemplar el sol cuando muere en el ocaso Y así como barca perdida De tumbo en tumbo voy con mi fracaso Ay, ay, ay Desde que murió mi amor Ay, ay, ay Desde que murió mi amor 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 Ay, ay, ay Desde que murió mi amor Ay, ay, ay Desde que murió mi amor Ay, ay, ay Desde que murió mi amor Ay, ay, ay